La verdad que tomó repercusión, se nota, anoche se notó muchísimo que fue uno de los primeros días que empezó a regir esto. Lo que se hace primordialmente es que la gente pida por lo que paga claramente como dice el folleto que tenemos y anoche como reitero se usó mucho, muchísima gente se llevó su comida, lo que hacemos lo guardamos en una caja como entregamos el delivery, le ponemos el nombre y a la salida generalmente porque mucha de la gente que viene se queda en el trasnoche se lleva la pizza. Lo que más se lleva a la gente son sobre todo las cosas más generales que la pizza es lo que más se lleva, sobre todo porque es la que más sobra por ahí, en un grupo grande piden por ahí o más o a veces la gente come un poco menos de lo que piensa y sobra y después los sándwiches, las hamburguesas, todo, todo se puede llevar, inclusive hasta la fritura que son los nuggets, papas, está todo preparado para que se lo pueda llevar la gente. Anoche justamente hablaba con ellos, con los chicos acá del personal y se notó muchísimo, se notó muchísimo cuando la gente en realidad por ahí le hacía falta o que alguien lo diga o notarlo, no sé, pero sí, 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 la verdad que fue mucha la diferencia a lo que venía haciendo que por ahí sobraba mucho. ¿Qué se hace con la comida que sobra? Digo, por ahí es fuerte decir se tira, pero es muchas veces lo que pasa, ¿no? Muchas veces sí, se tiraba, por ahí otras veces se guarda o se la damos a alguien que realmente la necesitaba, si alguien la pedía, no había drama. Primero la guardábamos, siempre nosotros la guardábamos, pero después cuando pasan todos tres días y nadie la consume, lamentablemente la tenías que tirar. Con las publicidades y eso me parece que todavía la gente va a tomar más concientización todavía y va a andar bien, porque ya se notó, la verdad que sí, mucho. Por ahí la gente como que le da vergüenza que si lo pide queda como, pero es normal eso, nosotros siempre lo fuimos haciendo, hay mucha gente que agarra y pide de llevárselo, por ahí no calculan o por ahí cuando vienen por primera vez alguno, bueno, las porciones son más grandes, entonces lo puedo llevar y lo llevan, más de todas las pizzas, hay comida como la raba que no se puede llevar porque después fría no se come, pero lo que es pizza o algún lomo se lo llevan, sí. ¿Y qué comidas ofrece Bohemia? Y bueno, nosotros tenemos la carta de lo que es pizza, lomo, raba, la tabla de mar, todo lo que es empanada, milanesa de sabores, tostado, familiares, todo lo que es ensalada, o sea, hay varias cosas que la mayoría se pueden llevar. ¿El beneficio de que muchas de esas cosas se pueden llevar y que la gente lo pueda aprovechar? Sí, sí, no, seguro, eso está barro porque bueno, hace que se lo lleven, en realidad hay muchas cosas que se tiran, es verdad, acá los chicos de la cocina o algunos de los mozos por ahí se saben llevar, pero bueno, ese tipo de comidas así no las come siempre porque como que cansa un poco, pero si vamos a ver se tira bastante comida. Bien, eso te va a consultar también, digo, ¿qué se hace con la comida que sobra y que la gente no pide? No, no, la que no se lleva se termina tirando porque no, yo al principio algo me llevaba a mi casa y sobraba algo, pero la mayoría de las veces o cuando ya después queda frío la pizza, no sé, o sea, es gusto, algunos que no la comen, otros sí, pero bueno, la mayoría de las cosas te las puede llevar y las puede comer, o te sobra media milanesa que se lo puede llevar, no hay ningún tipo de drama de eso. Bueno, ayer vinieron cinco chicas que pidieron cinco porciones de cheddar, se llevaron y se llevaron una caja de pizza entera cargada de papas cheddar, entonces por ahí no tienen relación o no se dan cuenta y bueno, piden sin darse cuenta y les sobra, gente que lo quiere llevar y gente que después no lo lleva, pero por ahí paso también con el tema de chicos, que uno sabe un día come mucho, come poco y también sobra, la porción de los chicos son porciones más chicas, pero lo mismo, por lo general no es que sobra un montón, pero sí, algo de comida siempre sobra, sí. Nosotros ya era normal, digamos, de parte nuestra, de los clientes ya que ellos nos pidan llevarse la comida, nosotros ofrecérsela para llevar y sí, sí, ha mejorado, ha mejorado bastante y es una buena implementación porque, para que haya menos desperdicio de comida, todo porque ha pasado varias veces, bueno, pasa en todos los lugares que, que bueno, hay mucho, se desperdicia mucho, entonces bueno, me pareció una buena idea del foro implementar esta ordenanza. ¿Qué se hace en un bar con la comida que la gente deja en el plato y no pide para llevársela? No, ahí prácticamente va a la basura, digamos, hay poco, mucho, pero la gente que no la pide para llevársela o que no quiere, va directamente a la basura. Por este lado también está bueno el proyecto, para que no haya mucho desperdicio, digo, es beneficioso también para el bar. Sí, sí, digamos, es bueno para todos, digamos, es bueno para todos, como repito, me pareció una buena idea, los felicito a los del foro porque la ordenanza esa va a ayudar a que no se desperdicie mucho. Nosotros tenemos la variedad de papas fritas, ya sea con cheddar, papas con huevo, con salchicha, las naves de pollo, ya después pasamos a las hamburguesas, la variedad de hamburguesas, milanesa el plato, sanguí milanesa, tostados, empanadas. ¿Y entonces son comidas, la mayoría, que se pueden llevar, se puede pedir y se pueden llevar? Sí, 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 tranquilamente cualquier comida que le sobre al cliente, tranquilamente nos pueden decir o nosotros mismos decir y se la pueden llevar, cualquier variedad, ya sea de las papas hasta una milanesa. A los clientes, a algunos les he dicho que no tengan vergüenza ni nada porque ya es algo común que se venía haciendo, entonces hay clientes que a veces les da vergüenza pedir, pero nosotros les decimos que no, tranquilamente se lo pueden llevar, que no, eso para nosotros es sin costo para ellos y que se lo lleven tranquilamente a su casa y lo terminan de consumir ahí. Sí, nosotros ya veníamos trabajando, diciéndole a la gente que se lleve la comida, pero bueno, con este fin de ya que se implementaron los cartelitos, está un poquito más de información en la calle, ya la gente le pide, no hace falta que lo ofrezcamos y está bueno eso. ¿Y el futuro cambio en cuanto a la concientización entonces? Exacto, sí, sí, ya la gente, como te dije, está más informada, entonces ya solamente ellos mismos lo piden. Bueno, en Dolce Vista tenemos todo lo que es minutos y bueno, todos los fines de semana tenemos un menú especial que preparamos, ya sea mata, hambre, parrillada, bueno, cualquier variedad que siempre sea diferente. ¿Todo lo que se ofrece aquí se puede llevar una vez terminado de comer? Exacto, sí, la idea es que la gente se lo lleve y bueno, lo está haciendo, así que. Bueno, generalmente no sobra mucha comida, bueno, pasa que hay gente que no se la quiere llevar y esa se la reparta a los chicos de la cocina, a los mozos y si no tenemos algunos puntos donde hay gente que la necesita y la pasa a buscar. La idea es que no se tire. Todo lo que sobre es de ellos, así que lo tienen que llevar. ¿Es un beneficio para el bar también que la gente se lleve lo que consumió? Sí, claramente, entonces no, tenemos que amontonar tanta comida nosotras acá, o sea, más allá de que los chicos se repartan, se llevan, hay veces que ha sobrado mucho y a veces hay que tirarlo y no es lindo tirarlo, entonces, bueno. Y por parte del compromiso de la casa, digo, de los mozos, también lo ofrecen en cada mesa, ¿no? Sí, sí, por supuesto, además le ponemos los cartelitos que nos han traído los chicos de la MUN y del foro, así que ya es casi una obligación de todos los fines de que se lo lleven. Gracias.